El alocado festejo de Álvaro Morales al bicampeonato de América en la Liga MX. América se consagró bicampeón de la Liga MX y así fue el alocado festejo de Álvaro Morales. Finalmente América se consagró bicampeón de la Liga MX en torneos cortos luego de superar por 2 a 1 a Cruz Azul en el global de la final de la Liguilla del Clausura 2024. Por otro lado, quien tuvo un alaciado festejo en las redes sociales fue Álvaro Morales tras publicar un video en su cuenta X. Partido parejo y complicado para los dirigidos por André Jardine, pero finalmente la definición fue azul crema. Henry Martín anotó desde el punto penal para abrir el marcador y cerrar una noche histórica. Por otro lado, quien tuvo un alocado festejo por el bicampeonato de América fue Álvaro Morales en sus redes sociales. En el video que publicó en su cuenta X se le rompe el micrófono. No deben, pero no me extrañaría que en una final acuchillen a la América. ¿Qué dice profe? Yo creo que lo van a los anular. Como Antonio R. Márquez acuchillando a la América en la final contra Chivas. Ahí está con la rodilla. Mira, 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 con la rodilla. Incluso. Ah, van a revisar cómo se desarrollamos desde muy atrás. Desde el saque. Ahí está. Ahí está con la rodilla. Con la rodilla. ¡Penal! ¡Yes! ¡Yes! ¡Penal, profesor! Bueno, falta que la metas. Falta que la metas. Sí, sí, sí. Justo lo que decías, Álvaro. La panza fue lo que determinó el penal. Primero hay un contacto pierna pequeño, luego el de rodilla y luego panza-pecho. Pero el árbitro está diciéndoles... Le señaló esa parte. La panza. Ajá. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Venga, papá! ¡El América, profe! Todavía no termina, espérate. O sea, festeja el gol, pero todavía no termina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno por cero! El América ya lo gana 1-0. Penal de la mano o del pie de Henry Martín. Totalmente legal, ¿eh? ¡Legal el penal! ¿Qué le pareció como quebró el penal, profesor? Ah, excelente. La verdad, lo engañó bien. Y aparte, si hubiera ido el postierro a la pelota, no creo que la pare. ¿Qué tiene que hacer Cruz Azul ahora? Ahora casi 80, vamos en el minuto 80. Cruz Azul estaba jugando bien, estaba dominando, comete una equivocación, va perdiendo. Entonces tiene que arriesgar más. O sea, si tiene dos, ahora tiene que meter más gente adelante. Y puede prescindir a lo mejor de una gente en media cancha para meter otro delantero. Si es que tiene. Y América, ¿qué tiene que hacer? Pues va a seguir igual, agrupado y buscando un error otra vez de... Pero con el arriesgo de Cruz Azul, yo creo que va a abrir más espacios atrás para Julián y para Martín. Y eso le gusta a la América. Uf. Diez minutos casi y un poco más para el B. Dios, Malagot, carajo, Malagot. Es Dios, papá. Vámonos. Bien. Sin marca. Este a quién le va, hermano. A las chivas, ¿no? Uy, sendejitas. Uy, papito. Uy. Uy. Para pegarle más fuerte, carajo. Dale, mala. Bien, papá. Póngale colmillo. Media... Medio minuto. Treinta segundos. Vamos ahí. Por el bicampeonato. Si eres bicampeón, eres equipo de época. Punto. Época significa tiempo memorable. Se acabó. Diez segundos. Ya cumplió. ¡Cábalo! 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 ¡AMÉRICA CAMPEÓN! ¡AMÉRICA, BICAMPEÓN! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡AMÉRICA, BICAMPEÓN, carajo! ¡Se los dije el 18 de diciembre! ¡Se los dije el enero! ¡BICAMPEÓN EN AMÉRICA! ¡AMÉRICA, AMÉRICA, 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 AMÉRICA! ¡Más! ¡Gracias, AMÉRICA! ¡Que me haces tan feliz desde que me cambié contigo! ¡Tres títulos de liga, carajo! ¡Tres títulos de liga! ¡El del 18 que lo festejé! ¡El del año pasado y este! ¡WUH! ¡El campeón de campeones! ¡La copa! ¡Es que hay diferencias! ¡WUH! ¡AMÉRICA, CAMPEÓN! ¡Ah! ¡Ningún otro equipo me había hecho tan feliz! ¡Y para todos esos antiamericanistas nacidos en los años 20, en los 30, en los 40, en los 50! ¡Qué bueno que todavía no se han muerto para ver a la América bicampeón! ¡Equipo de época! ¡WUH! ¡A los jardines! ¡A los jardines! ¡Eso sí! ¡A los jardines! Y Alvarito, un mensaje de consuelo para tu exfamilia. Nada en contra de la máquina. Sé que la máquina quiso ser, o mejor dicho, la quisieron utilizar los antiamericanistas. Ya eran las chivas rayadas del Cruz Azul, los Pumas Celestes, este... Pero los quiero mucho, pero los quiero mucho, así como siempre he dicho que los de Chivas son mediocres, los de Pumas son perdedores, los de Cruz Azul los quiero mucho, pues son muy nobles. Nadie estaba en contra, salvo unos cuantos billy boys cuyas carreras se están muriendo, nadie estaba en su contra, el único 33 de creer es Quiñones, punto, se acabó. Y por eso estoy top de la industria, leyenda de mi canal. Y siempre exigimos que este equipo sea mejor, siempre, siempre.